Buenas noches, yo me llamo Alba y encantada de estar aquí. La verdad es que ha sido una flipada para mí que me digan, venga, vente. Pues ya está. Yo, que soy mujer de norte, allí donde las nubes se tornan verdes de tanta humedad, y tú, tan seca, con ese vestido verde y blanco que te caracteriza, nunca creí llevarnos tan bien. Te tachan de vaga, a todos les mandaba yo ponerse tus zapatos de tacón, porque ahora que te conozco sé que son habladurías. Yo te veo siempre preciosa, tan llena de fuerza y de vida, desbordante de arte, lucha y alegría por tus cuatro costados, cálida porque das abrigo, con esa luz que te caracteriza, fluctuante en tus estaciones como todo mortal, extenuantes los días de verano a tu lado y las noches. Emanas el calor que nace de tus adentros, tu fuego y el insomnio van de la mano. Es en esos pequeños detalles donde yo he ido encontrando tu verdadera esencia, consiguiendo hacerme sentir como en casa, como si formase parte de tu familia. Tu cálido abrazo cuando entré por la puerta, no esperaba nada y me lo diste todo, una nueva vida. Con el sumo cuidado como el que recoge un pájaro que cae del nido sabiéndose poseedor de vida, con la sutileza en tus manos que cobijan pero no aprietan, esa sensación de sentirse arropado pero libre de coger el vuelo cuando lo decidas, porque tu puerta siempre está abierta para el que llega, que generosa, hacernos sentir de tu casa la nuestra, pues todo el que parte necesita cobijo y al que te lo da no le olvidas. Y tú, con tu don de gentes, mujer poderosa que tantas culturas albergas, así te siento yo cuando me coges de la mano y salimos a pasear por tus calles tan llenas de alegría. En estos cinco años bailando contigo me has enseñado lugares cargados de historia, a veces me parabas en seco y me decías, escucha, no todo el mundo puede oírlo o no quiere, y yo cerraba los ojos y ponía las manos en los muros de tus joyas y sentía el ir y venir de tu historia, los ecos de la reconquista. Me hacías observar tus campos de olivos y me decías, ¿ves? Una simple gota de agua puede cambiar el color de sus hojas, ese agua que a veces tanto te falta. Como los enamorados me has llevado a ver amaneceres de rojos intensos, rodeados de tu acogedor azul, con tu mar, casi siempre en calma, menos cuando engulles vidas y se convierte en fosa. Pero yo sé que eso no te gusta, a ti, mujer, de brazos abiertos y de gran corazón. Tú no quieres eso, ¿verdad que no, Andalucía? Bueno, vamos a por la penúltima votación.